Aquí no hay héroes, no hay heroínas, sino sobre todo hay grandes perdedores, porque realmente el siglo XX no es un siglo como para echar cohetes. El escritor gallego Celso Emilio Ferreiro dijo una vez que a mí no me interesan los grandes hombres que hacen la historia, sino los pequeños que la sufren. Así, las tribulaciones del cambiante siglo XX están recogidas en esta novela de personajes que lleva por título Dime quién soy, escrita por Julia Navarro, con la cual hoy aquí en Periodista Digital es un placer poder hablar un rato sobre esta nueva aventura histórica y editorial. Julia, bienvenida a Periodista Digital. Muchas gracias. Yo he tenido la ambición de contar en esta novela nada menos que el siglo XX y lo hago a través de unos personajes, de personas que podrían ser corrientes, personajes absolutamente corrientes, pero que les toca vivir una serie de sucesos extraordinarios y eso es lo que les hace a ellos mismos ser especiales. La novela comienza en la caída de la Segunda República, el comienzo de la Guerra Civil y termina el día que cae el Muro de Berlín, de manera que sí recogen los acontecimientos más importantes del siglo XX e incluso una de las protagonistas, Amelia Garayoa, nace en 1917, el año de la Revolución Rusa, de alguna manera están recogidos todos los grandes acontecimientos del siglo XX. Bueno, Amelia Garayoa, que dice que es una de las protagonistas, es el alma mater de la novela, sin ella quizá no hubiera habido esta historia, ¿no? Pues yo creo que es una novela en que es más hombres que de una mujer, porque la novela está dividida, cada capítulo lleva el nombre de un hombre y son cinco hombres cuyas vidas confluyen en las de esta mujer, pero es a través de ellos lo que yo me permito poder contar la historia del siglo XX. Se enamora de un nacionalista vasco, de un republicano, de un francés de la resistencia, de un norteamericano, hasta de un nazi, ¿no? Sí. El corazón de Amelia no entiende de ideologías, ¿no?, por lo que vemos. No, el corazón de Amelia sí entiende de ideologías, porque ella es una joven antifascista y lo sigue siendo a lo largo de toda la novela. Lo que pasa es que la vida la va poniendo en unas circunstancias y delante de una serie de personas que va conociendo y ella siempre está en una huida hacia adelante. Y en esa huida hacia adelante a veces le toca compartir tramos de su vida con personas con las que ideológicamente no tienen ninguna afinidad, pero que sentimentalmente sí la conquistan. Ella se encuentra de joven todavía con Lola García, la cual le dice una frase, yo lucho contra la injusticia. ¿Eso hasta qué punto cambia la vida de Amelia? Totalmente. Es un punto de inflexión. Amelia vive en, es decir, su juventud transcurre en los últimos días de la Segunda República. Ella pertenece a una familia de la burguesía madrileña, la burguesía acomodada. Entonces el conocimiento de una mujer, de una obrera, de alguien de la clase trabajadora que no tiene absolutamente nada y que sobre todo no tiene futuro, la marca profundamente. Eso es lo que a ella la lleva a tomar conciencia de la injusticia del mundo en el que vive y a tomar partido. Dijo también en alguna ocasión que para escribir esta novela le faltaba un punto de madurez que tardó en adquirir unos años hasta que ya dijo, ahora la escribo. ¿Ese punto de madurez con el que usted ha escrito esta novela cree que a veces faltan algunos debates de televisión donde se habla de historia, de posguerra, de memoria y a veces es un totum revolutum que no sabemos los espectadores a dónde nos lleva? Esta novela ha ido madurando a lo largo de los años en mi cabeza hasta que me he sentido capaz de escribirla. Es verdad que en estos momentos en la sociedad española hay un debate, pero yo creo que es un debate inducido por arriba más que un debate que esté en la sociedad. Yo creo que en estos momentos la mayor preocupación de la sociedad española es cómo salimos de la crisis económica. De alguna manera ese debate sobre la memoria histórica, a veces ese querer azuzar y enfrentar a unos contra otros a mí me parece que es un debate estéril, pero sobre todo porque no está en la sociedad española, porque no hay una demanda de la sociedad española. Viene de arriba de la política, ¿no? Efectivamente, es un debate más político que social. Porque leyendo hoy la prensa de estos días, de estos años, y luego leyendo su novela, lo primero que uno piensa al terminarla es, vaya, pues por ahí quizá no hayamos aprendido tanto del siglo XX. Si esto consiste en no repetir los errores del pasado, ¿no? Sin embargo yo creo que sí hemos aprendido. Yo creo que hay fenómenos que no se van a volver a repetir. A mí me parece que dos fenómenos tan terribles como fueron los dos grandes totalitarismos del siglo XX, como fue el estalinismo y como fue el nazismo y el fascismo, me parece que los hombres no van a volver a repetir esos errores. Me costaría pensar que en el siglo XXI se van a dar fenómenos como esos. Eso no significa que no haya focos aislados. Pero yo no creo que se vuelva a dar una situación como la que se dio el siglo pasado, con el estalinismo por un lado y con el nazismo por otro. Y hablando de los totalitarismos que quedan de forma aislada, de forma pequeña, está, pero dura, está, lo mencionaba Cuba, que quizá sea el que más de cerca nos toca por componentes históricos y sociales, y no sé cómo cree que el gobierno está gestionando este totalitarismo, porque de alguna manera lo tenemos que gestionar, ¿no? Bueno, yo supongo que es muy complicado en estos momentos el tomar decisiones que por una parte lleven a apoyar a los cubanos y a los disidentes y que están sufriendo y están luchando por las libertades, y yo creo que el problema es cómo ayudarles de la mejor manera posible. A mí me parece que la mejor manera posible sería no dejar ningún lugar a dudas de que se está con ellos. Bueno, a mí me parece que en Cuba, por mucha represión que desencadenen los castros, ya no van a poder parar esta ola de lucha por la libertad. Y creo que la obligación del gobierno español sería alinearse claramente con quienes están en primera línea, exactamente, intentando cambiar las cosas en Cuba. Yo creo que en este sentido no se puede ser ambiguo. Lo somos, lo estamos siendo como Estado. Pues a veces, a veces, la diplomacia tiende a la ambigüedad, pero yo creo que ha llegado un momento en el que el régimen cubano está acabado y que me parece que intentar hacer una política de paños calientes con ellos ya es un poco inútil. O sea, es decir, están muertos aunque ellos no lo sepan. Es decir, es un régimen que ya está muerto. Es decir, es un régimen que ya está muerto.